Existen muchos mitos y conceptos erróneos en torno a la fibrosis pulmonar. La Pulmonary Fibrosis Foundation es su fuente confiable de información sobre la enfermedad. Es posible que usted haya escuchado que no existen tratamientos efectivos para la fibrosis pulmonar. Si bien es cierto que no existe cura para la fibrosis pulmonar, existen varios tratamientos eficaces. Los tratamientos de atención de apoyo como oxígeno suplementario y medicación pueden aliviar los síntomas de tos, falta de aire o fatiga. El trasplante de pulmón es una opción de tratamiento para la fibrosis pulmonar avanzada y se considera caso por caso. Para algunos tipos de fibrosis pulmonar, existen medicamentos llamados antifibróticos y que pueden ralentizar la progresión de la enfermedad en aproximadamente un 50% en promedio. En casos de fibrosis pulmonar inflamatoria o autoinmune, se pueden realizar medicamentos que disminuyen la inflamación o inhiben el sistema inmunológico y pueden ser útiles en algunos pacientes. Visite nuestro sitio web para obtener más información. www.p어� 땅shiftред.com ¡Seg inspiring del году! ¿Cuál es la información de este Lub Micha?